Dos oreos, ¿verdad? Dos oreos para el 3 Para la inspiración No, ustedes Todo bien Sí Tú me quisiste mamusa Y yo también te adoré Con tanta ilusión te quise Que nunca de ti dudé Por un poquito de tiempo Que de ti me separé Me traicionaste, me acusa Que triste yo me quedé Me devolviste el retrato Que en prueba de amor te di Y me pediste tus cartas Que en ella decías así Te quiero, mi puchumito Tú nunca me hagas sufrir Yo nunca usé la corbata Ni tampoco usé el pañuelo Creyendo que así guardados Conservaría el recuerdo Las trazas se dieron cuenta Que todo iba a ser traición Se metieron en el cofre Donde guardé mi pasión Destruyendo los recuerdos Del engaño de un amor Como yo te quise a ti Me acusa a nadie Nadie te querrá Nadie te querrá Nadie pero nadie Nadie te querrá Por un poquito de tiempo, que de ti me separé Me traicionaste, Macusa, que triste yo me quedé Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá Nadie, pero nadie, nadie te querrá Como yo te quise a ti, nadie te podrá querer Como yo te quise a ti, mamalita, oye, nadie, 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 nadie te querrá Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá Nadie, pero nadie, nadie te querrá Renesito, Avis, Santiago de Cuba No te quise a ti, Macusa, nadie te querrá Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá Nadie, pero nadie, nadie te querrá Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá Nadie, pero nadie, nadie te querrá Macusa, esto es pa' ti, mi vida No te quise a ti, Macusa, no te quise a ti, Macusa, nadie te querrá